Jóvenes de la comunidad y del colectivo de FARC conformaron en el Cesar una escuela de formación cultural para lograr la reconciliación entre excombatientes y su comunidad vecina. Cuando salimos a veces en ciertas actividades al municipio de La Paz o al municipio de Manabra nos discriminan, no, allá vienen los de la FARC, esos son los guerrilleros y tal. Por eso se forma esta escuela de Son de Paz para darnos a conocer y a vincular con muchas personas para que vayan dejando esa estima que nos tienen hacia nosotros los excombatientes y a los familiares, claro está. Clases de música, talleres de fotografía, danza, teatro, comunicación digital y un cine club itinerante son algunas de las propuestas que tiene un grupo de jóvenes para buscar la reconciliación entre los excombatientes de la FARC y su comunidad vecina y además para fortalecer capacidades entre la población del corregimiento de San José de Oriente del municipio de La Paz en el Cesar. Los programas son cuatro, que es la escuela de música, teatro, danza y comunicaciones. Con esta idea se vinculó por su gerencia López al programa de desarrollo y paz del Cesar que generó canales de diálogo con la comunidad, con instituciones y con los excombatientes de FARC con quienes empezó a trabajar en un proyecto formal. Partiendo de la urgencia de crear iniciativas que nos ayuden a construir una narrativa de país distinto. Yo pienso que lo que hoy por ejemplo en la reunión se dijo, la gente tiene la idea de que el excombatiente es un ser humano que no es normal, que no pertenece, que no... Empezar a romper esos estigmas, esas maneras de ver, pero sobre todo creemos que la presencia del arte le ha hecho mucha falta a todo el proceso de paz en general. Hay mucho diálogo, hay mucho argumento, mucha teoría, pero el arte tiene que ver con las emociones. Creemos que si hay algo que ha sido bien tocado por la guerra, es nuestras emociones. Hay mucha rabia, mucho odio, mucha tristeza, mucho miedo. Y desde la canción, la danza, el teatro, podemos empezar a crear otras maneras y a sanar. Hay mucha gente que está dolida, hay mucha gente que tiene miedo de lo que pueda venir. Y seguramente acercando una generación nueva de jóvenes a la música, al arte. Después de varios talleres, la idea se convirtió en proyecto y hoy es la bandera de estos jóvenes que están en la tarea de buscar financiación con la idea de garantizar el funcionamiento de la escuela por lo menos durante un año y de iniciar sus talleres de inmediato con los recursos que tiene a la mano. Esos instrumentos, esos espacios que estamos tratando de crear, no tienen sentido si aquí no se para una comunidad de artistas, de gente inspirada y con conocimiento que acompaña a los jóvenes a recorrer ese camino. Necesitamos llamar desde estas cámaras, estos micrófonos, a los músicos, a los bailarines, a los actores de teatro, a la gente que sabe tomar fotografía, manejar cámaras, a que se acerquen a un proyecto que le hace sentido a la paz, pero que sobre todo apuesta por una generación distinta. Entonces ojalá nos escuchen y se conecten con este proyecto Son de Paz, que apenas están haciendo y necesita de verdad. Una cosa que es, yo diría, no un ejercicio de voluntad, es una obligación. Como artistas que hemos sido y que hemos tenido beneficios, y que la gente nos va a nuestros conciertos, nos compra nuestros discos, compra las boletas para entrar a nuestros eventos, la única manera real de retribuir es apostándole a educar y formar una generación distinta en la música. Este proyecto es acompañado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y tiene como aliados a los funcionarios locales de ONU Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.